Para este curso 2013-2014, el equipo de la Concejalía de Juventud e Infancia hemos preparado una oferta formativa dirigida a los niños y niñas, a los adolescentes y jóvenes de nuestra ciudad, pensando fundamentalmente en sus demandas y en sus expectativas. Por eso, como los niños y los jóvenes son diversos, diversa es la programación que hemos lanzado. Tiene una cosa en común y es que viene de la mano de un trabajo conjunto con las entidades y con las asociaciones culturales y juveniles de la ciudad, porque entendemos que es la mejor manera de hacer ciudad. La oferta va desde temas como la música, ocio y tiempo libre, especialmente la formación en idiomas, la expresión y la creación artística, la sensibilidad y la educación medioambiental. Y así un largo etcétera que van con talleres y con cursos de tipo mensual, trimestral, pero también a lo largo de todo el curso escolar. A partir del día 24 de septiembre se abre el periodo de inscripción. A través de la página web www.juventudfuenla.com podéis fácilmente, desde cualquier dispositivo y también con las puertas abiertas del Espacio Joven La Plaza con sus ordenadores, hacer, rellenar el formulario y poder participar en cualquiera de los cursos y talleres que os ofrecemos. Gracias. 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 Gracias.